¡Ey! ¡Queridos Eternos y queridas Eternas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí el Tío Gemiad hoy con sus tiraditas en la campana de Gemuz Van a hacer 31 Pero antes de hacer estas tiradas Quiero recordaros que sigue en activo el evento Que está promoviendo Eternal Evolution sobre la Super Bowl Tenemos que complementar un formulario de Google Docs Y enviárselo Abajo en la descripción del vídeo os dejo el link para complementar este formulario Y enviarlo Y os pueden tocar premios ricos según ellos No sé cuáles son Pero bueno, si a alguien le toca en su momento Pues ya que me lo vaya escribiendo Vamos a ponernos al turroncete Porque aquí hay premios muy ricos Lo que más me gustaría sería un ampu Tenemos pues lo dicho 31 tiradas Y ojalá el señor Semias tenga suerte Y le toque algo rico Lo que menos me gustaría sinceramente sería el prototipo Porque como viene siempre en las tierras crepusculares Pero bueno, todo lo que toque estará bien Como tenemos 31 vamos a hacer una single Y luego tiraremos de 3 en 3 Para que el vídeo no se nos haga muy largo Y así pues tiene un poquito más de emoción Venga, tiremos nuestra primera single Da la vueltecita la ruleta, la ruleta, da la vueltecita Una tarjetita señores Tarjetita al canto Dos tarjetitas Pues no está mal Ahora subimos las tres punteros Y ahora sí nos vamos fuertísimo Venga, vámonos con ampu chicos Quiero ampu Quiero ampu Uy, rozó, rozó, rozó Runas rojas Las runas rojas también lo mejor que te puede tocar en este evento Venga, vamos con otra tirada Venga, venga, no me trolee la cosa Bueno, más tarjetas Y más runas rojas Sí, pero tarjetas de las chafas, eh Tarjeta de las chafas Venga, vamos con otra Vamos con otra, vamos con otra Uy, sí quedó en la esquina de ampu Bueno, experiencia también viene súper bien, la verdad La experiencia viene genial Vamos, por favor, que no nos quedan muchas tiradas, eh Venga, 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 venga Uy, está rozando ampu Más experiencia, más tarjetas No nos ha tocado ninguna limitada, chicos Madre mía Venga, por favor Por favor, un poquito de suerte para el señor Semiad Runas rojas Y experiencia Bueno, la experiencia es que me viene francamente bien No, nos quedan cinco, chicos Nos quedan cinco multis Venga Venga, venga Vamos, vamos con fortuna Vamos con fortuna Runas rojas y experiencia Uf Atrás Esto A esto se le pone uno el culo un poco torcido, eh No Runas rojas y experiencia tarjeta Eh, ni una limitada, chicos Madre mía Nos quedan tres tiradas Uf Lo veo Lo veo complicado, eh Me parece Ay, 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 ay Oh Se vinieron dos tarjetas Nos quedan dos tiradas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ampú 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 Sí Uf Sí Justo el que queríamos Perfecto Ya está Uf Es la penúltima tirada, chicos Bien Ese Ampú Porque en el evento de San Valentín Vamos a poder conseguir más copias Me viene súper bien Ampú está muy roto en el PvP Ya os hice un vídeo al respecto Os lo dejo por aquí el vídeo Que no lo perdáis Sobre el equipo de invocadores Que está rotísimo Sí, señor Uf Bueno Y ya está ya Estas tres últimas Uf Me quita un peso encima Creía que no salía nada, eh Venga Esto ya es pura fiesta Lo que salga, bienvenido O sea Vamos para allá Bueno Experiencia Experiencia y tarjetitas No ha estado mal Bastantes tarjetas Bastantes runas rojas Y mucha experiencia La verdad Runitas amarillas han salido pocas Tarjetas limitadas Han salido poquitas también Pero bueno La experiencia me viene súper bien Las runas rojas también Y Ampú es una Uf Maravilla Me estaba agobiando mucho, chicos Me estaba agobiando muchísimo Bueno, chicos Para despedirme Me gustaría pediros, por favor Que si os ha gustado el vídeo Me dejéis un like Os suscribáis Y le deis a la campanita Para que no os perdáis de nada Recordad que abajo En la descripción del vídeo También tenéis el link Para descargar Eternal Evolution Pues este juego Que encima Pues tiene aquí Cositas de casino ¿No? A que le guste un poquito Lo que es la ludopatía Bueno Pues nada Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre os digo Ser muy felices Cuidar a vuestras familias Muchos besos Chao, chao Chao Gracias.